Lucha por tu familia, porque una vez que la pierdes, nada es igual, recordate esto, nada es igual, familia es solo una vez, si esaste y fallaste, perdona y trata de asiglar lo más antes posible, pide perdón, trate de asiglar, para construir una familia es fácil, perdón, es difícil, pero para destruirla, en un día, con un comentario, con un diálogo, con una salida, puedes destruir toda tu familia, entonces, lucha por tu familia, ya la palabra dice, yo y mi casa, serviremos a Jehová, como es bueno que toda tu familia, esté unida, toma cuidado, para construirla no es fácil, y un señor de más de 50 años, con un matrimonio de más de 25 años, lo destrozó todo, lo aseventó con todo, es para pensar, es para pensar.